El mercado de abastos te refiere al de verduros. Sí, pues ahora mismo ya hemos dado también de instrucción a la concejala delegada de consumo, a María José Camacho, de que se pusiese en contacto con los antiguos placeros, para ver cuál es la situación de ellos y cuál es la demanda de esos antiguos placeros, para empezar también a sacar para adjudicación los distintos puestos que componen el mercado. Nosotros, como conocéis, el mercado lleva ya demasiado tiempo cerrado. Estábamos en el Gobierno hace tres años y ya estaba el mercado licitado. Han tardado muchísimo en terminar la obra, pero ahora que ya está concluido, nuestra intención es abrirlo en el menor plazo posible. Gracias por ver el video.